Al mejor nadador del mundo en esta prueba hoy, Nicolás Dos Santos. Y ya estamos con la presentación del momento de los relevos. Bueno, la parte de deporte en conjunto, que se ve muy pocas veces en natación. Prueba de relevos donde participan cuatro nadadores. Pilar, ahí estamos con vos, estás viendo el ingreso de los equipos. Y los escuchaba antes, Joel decía, no, no las postas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Todos los nadadores saben nadar postas? Sí, no todos saben nadar postas. Hay nadadores que uno dice, estos son posteros, esos que en la jerga de la natación, esos que no te fallan. Uno, te lo digo ya, Federico Gravic, lo quiero siempre en el equipo del relevo, que sea. Ese de esos nadadores que nunca te va a dejar a pie, es un gran nadador. Y cuando ese nadador está seguro el resto, y se siente seguro. Acá estamos con equipos nuevos también en Argentina, con algunos... Bueno, este precisamente es un equipo con mucha experiencia, Andrea Berrino, Julia y Macarena. Pero Lucía Gauna es su primera vez en este equipo, en esta prueba. A la Legión de Damas se agrega de Argentina. Se agrega esta Legión de Damas, ¿no? Me parece que para Lucía es toda una experiencia, Pilar. Claro, totalmente, sí, sí. Bueno, y el equipo brasilero, que también lo vemos ahí como siempre, en Colombia. Bueno, Brasil también, con Pesaña, Da Silva, Martín de Oliveira. Atención que aparece Martín de Oliveira, una nadadora que no la vimos en individuales, ¿eh? Es una nadadora de los relevos de Brasil. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya volvemos con vos. Claro que sí. Las cuatro mejores estilistas de cada país se juntan en un relevo. Bueno, vamos a ver la Argentina, cómo trabaja esta prueba. Bueno, ahí estamos. Argentina que viene tratando de ganarle a Brasil en los últimos años. Ha estado muy cerquita en Trujillo. Ha estado muy cerquita alguna vez, le hemos podido ganar, pero básicamente Brasil es muy fuerte y así salió a liderar con Pesaña, ¿no? Por lo menos por el carril número 7, tratando de buscar la punta. Pero por los carriles centrales, que estamos viendo en cámara, ahí se ve el giro del relevo del carril número 5, que es Colombia, ¿no? Nuevamente Hurtado, Isabela, la ganadora de espalda. Casualmente Pesana, salió su campeona en los 100 espaldas, así que va a estar ahí punteando. Bueno, espero todo, es todo por ahora, es todo para Carvalho, perdón, para Arcilla Hurtado, la colombiana. Y Argentina al lado, Andrea Berrino, ¿eh? Muy pegadita sobre la patada de la colombiana. Brasil que viene desde atrás, lo que vos decías, ¿no? Pesaña, que es una ganadora muy buena, viene ahí acercándose. Ya estamos para el relevo de pecho, va a venir Julia Sebastián por Argentina. Ahí top para Brasil, top para Colombia, Brasil y Argentina en ese orden. Pero Julia Sebastián, mirá, ya salió casi en la misma línea. La va a ir a buscar porque Julia no le gusta estar atrás. Y la brasilera por cancha siente también va a remeter muy fuerte contra el equipo de Colombia. Pilar pareció que relevó muy bien ahí Julia, por lo menos para no perder distancia. Tal cual, el relevo fue excelente. Muy bien, muy bueno el relevo. Bueno, Julia Sebastián entonces buscando la línea de la nadadora colombiana, que sigue adelante por ahora y giró ya Julia Sebastián. Argentina está segunda, Argentina está en el segundo lugar. Y Julia Sebastián va en búsqueda de la nadadora colombiana, que en este tramo es... Va a atacar, va a atacar, Julia va a atacar. Y te aseguro que le va a alcanzar. Bueno, Carmas Viva, ojalá sea así. Ahí viene Julia Sebastián acercándose a Carmas Viva, la nadadora colombiana. Ya le ha sacado una luz de ventaja a la brasilera, que está en un cuerpo. Pero bueno, viene ahora Olivera Martín. O sea, para Brasil viene como, normalmente como un misil. Vamos a ver en este relevo qué ocurre. Ya está, mirá, bien, buen relevo de Argentina. Ahí en un empate técnico Colombia-Argentina. Exactamente. Va nuevamente Macarena-Cevallo. Pasando adelante, Macarena-Argentina está adelante. Ahora vamos a Argentina. Vamos a Argentina, que estamos adelante por muy poquito, pero un poquitito adelante. Y viene la nadadora Larisa Martín. Gran trabajo el equipo de Sebastián Julia para remontar la prueba. Ahora vamos a ver cómo se desenvuelve Macarena. Igual Colombia muy experimentada esta nadadora. Y Brasil siempre da que hablar por cancha 7. Bueno, todavía muy parejo y mantiene la ventaja. Acá están en una misma línea prácticamente. Pero mirá la cámara, el slider. Se acerca la brasilera peligrosamente a la línea de las dos. Brasil, la brasilera que trata de recortar esta distancia. Por ahora en la patada, ¿eh? Hay un cuerpito. Qué lindo final vamos a tener. Sí, sí. Pero se viene un final, sin duda, muy parejo a las tres relevos. Macarena-Cevallo que sigue dándole una luz de ventaja. El equipo argentino a full. Ahí, Pilar. Vamos con este relevo. Uf, tremendo, Pilar, este cierre. Tremendo, tremendo el final que se viene. Excelente, como decía Joel, la participación de Julia. Muy bien lo sostuvo Macarena. Esperemos el mejor cierre para la Argentina. Bueno, la está peleando. De entrada tuvo como un relevo mejor la colombiana en el subacuático. Pero ahora ya Lucía le dio alcance. Y por otro lado viene Brasil a todo vapor. Ahí está el giro de Argentina. Lucía, top, top para Colombia, top para Brasil. Nada de diferencia. Nada de diferencia. Estamos ahí, ¿no? Pilar sufriendo en estos últimos 50 metros. Que sea lo que Dios quiera. Se juega con todo lo que tiene Lucía Gauna. No quiere entregarse. No quiere entregarse a Argentina. Colombia también que está peleando por lo mismo. Viene bien, viene bien. Y Brasil, Brasil que viene. Vamos a ver, últimos 25 metros. Adelante Lucía Gauna. Vamos Lucía, vamos Lucía. Argentina que se va a quedar con el oro. Vamos. Vamos Argentina. Y viene el cierre. Top para Argentina. Argentina, Colombia, Brasil. Excelente, excelente Argentina. Llevándose esta prueba que es clásica en relevos. Muy bien Argentina. Felicitaciones. Bueno, muy bien Lucía Gauna. Que Pilar, Lucía tenía no solo la presión de debutar en este equipo. Sino la presión de cerrar la prueba. Totalmente. Se bancó todo y lo resolvió a lo grande. Porque el equipo, el equipo de Andrés, de Julia, de Macarena. Un equipo ya consolidado. La incorporación de Lucía es un nuevo para ella. Que realmente un debut espectacular. Bueno, y en las tribunas, el equipo argentino, agrandadísimo. No hay cosa más linda. No sé, ahí estamos viendo precisamente nosotros, estamos viendo en imágenes este cierre. Mirá, bueno nosotros tenemos el monitor, no sé si vos tenés el monitor allí. Mirá cómo venía Lucía y Brasil, que venía con toda desesperación. Pero creo que entre los últimos, entre los 40 y los últimos 30 metros finales, Lucía es como que se agarró del agua, diría uno. Con mucha presión abajo. Después lo vamos a chequear, pero no sé si Sofía ha tirado 56 segundos. Lucía, ahí está. Bueno, dale, dale, vamos y tenemos a todo el equipo, porque fue fantástico. Una actuación de Argentina. Bueno, hemos logrado vencer a Brasil y a Colombia en este relevo. El oro para Argentina. El oro para Argentina en una gran actuación por equipo. Todas dieron lo suyo. Me imagino que deben estar con mucha satisfacción. Alegría total. Ahí está, mirá, ahí está Lucía. Mirá la carita de Lucía. Macarena y Andrea vienen todas. Bueno. Excelente. Ya están llegando Maca, ya está llegando Andrea también. Bueno, vamos con vos, Pilar. Ahí comencemos con Lucía. ¿Qué cuenta? Felicitaciones a todas. Hermoso. La verdad que se vio una gran prueba. Cuéntenme ustedes cómo lo vivieron, cómo la pensaban. ¿Cómo es este debut en este equipazo? La verdad que estoy contenta de la primera vez que nado una posta con las chicas. Y estoy feliz. Vamos. Pensamos más que todo en asegurar las llegadas, porque todas nabamos otras carreras. Y estamos bastante cansadas, pero se cumplió el objetivo que era ganar. Nada. Vi lo que me quedaba. El resto era de las chicas, así que yo no puedo más. Bueno, Bárbara. La verdad que muy contenta, como dijeron las chicas, cumplimos el objetivo del equipo. En lo particular fue también un poquito la revancha de Lucía en la espalda. Así que nada, muy feliz. Se las vio Bárbara, chicas. Se vio que salió lo que querían. Y realmente queríamos destacar también la participación de Lucía en este equipazo. Gracias. Felicitaciones a todos. Bárbaro Pilar, qué alegría la de Lucía, ¿no? Sí, pensar que Lucía tiene una diferencia de...